Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, después de este maravilloso tiempo en el cual te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Ahora rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender y comprender, Señor, tu palabra. Esa palabra que cambia, transforma, Señor, y llena nuestras vidas, Dios mío. Yo ruego para que, Señor, yo sea un instrumento delante de tu presencia, que todo lo que se exponga en tu palabra, Señor, sea conforme a ella y que nos ayudes a ponerla por obra en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartir un mensaje que lo compartí hace años, pero volví otra vez a retomar este mensaje. No es igual, por mucho que un predicador muchas veces quiera compartir un mensaje que compartió hace tiempo, créanme que no va a ser el mismo. Aunque tenga las mismas citas, el mensaje va enfocado de otra manera, ¿no? Y este nace porque hablaba con un hermano en estos días y me daba la sensación que hablando con él se expresaba como si su vida, como si su vida iba a estar eternamente en este mundo. Que se esforzaba por tener, por estar tranquilo, por lograr alcanzar cosas en este mundo. Y mientras él hablaba, yo decía dentro de mí, ¿y qué pasaría si en esta tarde perdiera su vida? Ha descuidado ciertas áreas importantísimas en sus vidas para alcanzar otras que no le agradan o glorifican a Dios. Y que se está esforzando humanamente por alcanzar cosas y está quitando la mirada del llamado de Dios. Y a veces caemos en ese error, no solamente esta persona, sino que creo que muchas veces también nosotros nos distraemos, vamos a ponerle la palabra, nos distraemos con ciertas cosas de este mundo y queremos alcanzarla y nos proponemos metas y luchamos y nos esforzamos por alcanzar esas metas, ese sueño o aquello que no hemos propuesto y nos desgastamos. Nos desgastamos y decimos, Señor, llevo toda la vida en esto, alcanzando, intentando y proponiéndomelo y no he podido y queremos alcanzar y queremos luchar y a veces nos desanimamos. Y la pregunta es, ¿eso por lo que estoy luchando, me estoy esforzando, Dios quiere que yo lo alcance? ¿Yo tengo la cobertura de Dios, tengo el respaldo de Dios a través de esto? ¿O esto es nada más para satisfacer mi deseo? ¿O esto es algo para yo sentirme bien a mí mismo? Porque quizás por alcanzar ciertas cosas estoy descuidando otras ciertas cosas que realmente Dios sí me dice a través de la escritura que yo tengo que hacer. Y ahí es cuando cometemos el error. Ahí es cuando nos cometemos el gran error. Y a veces tenemos que hacernos la pregunta de decir, si yo supiera que mañana me voy a ir de esta vida, ¿qué sería lo primero que haría? ¿Qué sería lo que haría? Seguro, déjame decirte, seguro que muchos de nosotros, si el Señor se nos presentara y me dijera, Anderson, mañana no vas a estar, ¿sabes? Vas a vivir hoy. Quizás ahora mis prioridades cambiarían. Me enfocaría en otras cosas. Me preocuparía en otras cosas. Y creo que esa pregunta deberías de hacértela todos los días, no solamente tú, sino yo, todos. Porque entonces nuestro estilo de vida lo aprovecharíamos más y no lo desperdiciaríamos. Porque fíjate que tenemos 24 horas al día y creo que si analizamos las 24 horas de al día, más de la mitad son horas desperdiciadas. Desperdiciadas por alcanzar objetivos nuestros y no llamados de Dios. Y nos esforzamos por otras cosas y no por verdaderamente las cosas del Señor. Hoy quiero compartir un mensaje que quizás a veces no gusta, no gusta. Porque nos golpea, nos arandea y a veces estos mensajes no gustan. Pero yo te quiero compartir este mensaje para que reflexionemos a nosotros mismos. Que verdaderamente a través de la luz de las Escrituras podamos examinarnos y decir, Señor, yo estoy cayendo en este error. Y podamos poner un freno, ¿verdad? Un freno a nuestra vida y decir, no, por ahí no voy. No puedo seguir así. No puedo mantener este estilo de vida que estoy manteniendo. Y a la luz de las Escrituras poder hacer la voluntad de Dios. Y quiero hablar de la palabra que se repite en uno de los capítulos. Se repite 19 veces. ¿Y sabe quién la repite? Jesús. Jesús repite esa palabra 19 veces. Capítulo 17 en una oración antes de ser entregado. Orándole al Padre. Y es la palabra mundo. Y fíjense lo que Jesús dice en esta oración al Padre con respecto a nosotros. Quiero que por favor me acompañes. Juan capítulo 17. El capítulo entero es la oración de Jesús. Solamente vamos a estar orando desde el 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. ¿Qué significa el mundo? El sistema de este mundo. Cuando la Escritura habla de mundo, representa muchas veces tres cosas. Mundo como tierra, como creación. ¿Vale? Mundo como gente, como personas. De tal manera, amó Dios al mundo. ¿Verdad? Se está refiriendo a las personas. Y después está hablando del mundo que es el sistema. El sistema del mundo en el cual está regido, en el cual gobierna Satanás. Lleva a Satanás, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Dice, no ruego por este mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. ¿De qué están hablando? De los discípulos. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros. Fíjate, aquí está rogando. ¿Para qué? Para que el Padre los cuide. Dice, guárdalos. Para que ellos sean uno. Para que no haya división entre ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. ¿Te das cuenta de esta palabra? Señor, yo les he dado tu palabra. Y a raíz de eso, el mundo los aborreció. Esa es la causa por la cual el mundo nos aborrece. ¿Sabes por qué? Porque hemos aceptado la palabra. La palabra es nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos aceptado a Cristo, y el mundo aborrece a Cristo, también aborrece a nosotros. ¿Por qué? Porque no son de este mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjate. Él dice, Señor, yo no ruego que los quites del mundo. Pero si no somos del mundo, ¿para qué seguimos en el mundo? Porque hay un propósito. Y Jesús dejó a sus discípulos con un propósito. Y tú y yo tenemos que cumplir un propósito. Porque si el propósito de nuestra vida fuese nada más ser salvos, ¿y entonces para qué seguimos vivos? ¿Cuántos son salvos? Voy a hacer la pregunta nuevamente porque creo que hay dudas. ¿Cuántos soy salvo? Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué no estamos en la presencia de Dios? Porque hay un propósito. Hay un propósito de Dios que se tiene que cumplir en tu vida y en mi vida. Y la pregunta es, Señor, ¿yo estoy cumpliendo ese propósito? Porque los discípulos, el Señor no le dijo, yo no te pido que los quites. Porque en ellos se va a cumplir un propósito. Y es que van a llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Y ese es uno de los propósitos que tú y yo tenemos en este mundo. De predicar el Evangelio. De anunciar el Evangelio. Pero ahora sí ora por algo. No que nos quite del mundo, sino que los guarde del mal. ¿De quién? Del maligno. Que los cuide. Ya el Señor ha pedido por nosotros, ha pedido por ti, por mí, que el Padre nos cuide y nos guarde en este mundo. Versículo 16. Vuelve otra vez. No son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Y esto es algo que te lo tienes que aprender cada día de tu vida. Cuando nos levantamos, cuando ponemos nuestra vida delante de Dios, una de las cosas que tiene que venir a tu mente es, no soy de este mundo. No soy de este mundo. No soy de este mundo. Soy peregrino. Mi periodo de tiempo está contado. Y este periodo de tiempo en este mundo determina dónde voy a estar eternamente. Somos peregrinos. Y cuando pensamos de esta manera, entonces enfocamos la vida diferente. ¿Y por qué me voy a afanar? ¿Y por qué me voy a preocupar? ¿Y por qué voy a estar esforzándome tanto por estas cosas? Si yo no sé cuándo, hasta cuándo voy a estar aquí. Y el poco tiempo que esté en este mundo lo voy a dedicar para servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y es una de las palabras que debe cada día zarandear nuestro corazón. No somos de este mundo. Que cuando hablamos, cuando anunciamos, cuando predicamos, cuando estamos conversando con otras personas, eso es lo que debemos transmitir a esa persona. Que la gente diga, no sé, pero me da la sensación que hablas como si te fueses un día de esto. Me voy a ir. Claro que me voy a ir. ¿Cuándo? El Señor sabe cuándo. Pero no puedo vivir como si fuera toda mi vida aquí. Tengo que aprovechar el tiempo bien. La palabra nos dice eso, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Debemos aprovechar bien el tiempo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos. ¿Y cómo fue enviado Jesús? Anunciar el evangelio. A padecer. A sufrir ciertas cosas. El Señor dice, vosotros también. Vosotros también están en este mundo. Y lo que yo sufrí, padecí y pasé, vosotros también los vais a padecer. Si a mí me rechazaron, a vosotros también los van a rechazar. ¿Por qué? Porque no son de este mundo. Y hay un texto precioso que se encuentra más adelante. Capítulo 16, versículo 33 dice, Claro, vamos a pasar y vamos a hacer ciertas cosas que sufrió Jesús. Pero el Señor dice, tranquilo, yo he vencido al mundo. Y como yo he vencido el mundo, ahora tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No voy a vivir preocupado, afanado. ¿De qué? Si ya el Señor me ha dado la victoria, soy victorioso en el Señor. Entonces voy a estar tranquilo. Voy a vivir tranquilo. Voy a disfrutar en la presencia del Señor. Y todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que me esfuerce, será para darle la gloria a Dios. Señor, ¿tú quieres que yo me esfuerce en esto? ¿Tú quieres, Señor, que yo alcance estas metas? ¿Tú quieres que yo me proponga estas cosas? ¿Sí? Pues entonces adelante. Porque si lo hago, lo hago para la gloria de Dios. Vivimos para servir a Dios. Esa es nuestra existencia. Por eso el mundo nos aborrece, porque no entiende. Ni va a entender. Ni va a entender. Y por eso es que hay ciertas amistades que no conocen al Señor, en las cuales no aceptan la conducta tuya, tu forma de pensar. No la quieren aceptar. ¿Por qué? Porque pensamos diferente, actuamos diferente. Porque servimos a Cristo. Y Cristo, cuando decimos somos cristianos, es porque queremos hacer todo lo que Cristo hizo. No, yo soy cristiano. Pero vas a la iglesia, bueno, cuando tengo tiempo. No, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque mis padres son cristianos y toda la vida me han dicho que somos cristianos. Pero ¿sabes qué significa? Bueno, que tengo que ir a la iglesia, que tengo que leer, que tengo que decir. Y no entendemos ni comprendemos cuál es verdaderamente el trasfondo de esa palabra, ser cristiano. Es decir, para mí el vivir es Cristo. Eso es ser cristiano. Vivo para Él. Imito a Cristo en todas las áreas. Y porque imito a Cristo y vivo para Cristo, el mundo me tiene que rechazar, me tiene que aborrecer. Si eso no pasa, si no dice, como dicen las Escrituras, porque es la palabra, es Jesús que lo está diciendo y está orando por ti y por mí. En el mundo os van a aborrecer. Guárdalos del maligno porque va a ir a por ellos y va a querer hacerles daño. Pero Jesús ya intercedió por ti y por mí. Y no tenemos que vivir con miedo, sino marcar una diferencia y no intentar ser aceptado en el mundo, sino ser aceptado por el Señor. Señor, ¿entendimos? La palabra del Señor es radical. Y eso es lo que nos está diciendo. Una vez escuché un comentario de una persona que me dijo, ¿sabes algo? Yo a veces me siento mejor con personas del mundo que no conocen a Dios y puedo tener una conversación tranquila que muchas veces con personas dentro de la iglesia. Yo no sé si lo dijo para presumir, la verdad, pero cuando lo escuché le dije, qué tristeza. Porque si tú eres aceptable en el mundo y puedes hablar libremente, entonces tenemos un problema. Porque Jesús una de las cosas que dijo, el mundo os va a aborrecer. Os va a aborrecer. Eso es algo que vamos a hacer que el mundo refleje contra nosotros. Y se tiene que dar. Y entonces cuando tú veas que eres más aceptado en el mundo que en la iglesia, el problema lo tienes tú. Pero cuando eres rechazado en el mundo y te sientes bien con tus hermanos, o me van a decir ustedes que cuando conocen a alguien, me da igual el país que sea, bien sea Colombia, bien sea Italia, bien sea China, Japón. Y esa persona habla tu idioma y te dice, yo soy creyente, soy cristiano. ¿Me vas a decir que no te sientes como si lo conocieras de toda la vida? ¿Y comienzas a instalar una conversación y hablas placenteramente con esa persona? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque les une, porque tenemos un mismo Padre. Y como tenemos un mismo Padre, somos hermanos en Cristo Jesús. Por eso podemos conversar, hablar libremente, contarnos nuestro testimonio, incluso en medio de las dificultades de si puedes orar por mí. Te pido que me tengas en tus oraciones. Es el gozo y la alegría más grande que podemos tener. El Señor rogaba y oraba y decía, Señor, están en este mundo, permite que estén unidos y que el maligno no les haga daño. Una de las cosas que rogaba el Señor era eso, la unidad en el pueblo, la unidad como hermanos. Porque Él dijo, como tú y yo somos uno, Señor. Pero la palabra que más tiene que golpear es, no somos de este mundo. No somos de este mundo. Hay un versículo, y quiero que me acompañes, se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan. Juan le está hablando a creyentes, esto no es inconverso. Estas palabras son para creyentes. Y Juan le dice, no améis al mundo. No améis al mundo. ¿Y a quién debo amar? La palabra lo dice a quién debemos amar. Al Señor tu Dios ama con todo tu corazón, con toda tu ser, ¿verdad? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, como a ti mismo. En estos dos mandamientos, haces toda la ley y los profetas. Eso dijo Jesús. Debemos amar al Señor. Al Señor con todo nuestro ser. Y a todo nuestro prójimo, como a nosotros mismos. No dice, ama al mundo. Eso no lo dice. Por eso es que Juan exhorta a los creyentes y le dice, hermanos, ¿saben algo? No améis al mundo. Oye, pero ¿puede un creyente amar al mundo? ¿Puede un creyente, después de haber conocido al Señor, amar al mundo? Pues mire, hermano, no sé, pero hay un ejemplo que Pablo, Pablo. Si Pablo se lleva a alguien con él en las misiones para que esté con él y lo acompañe, es porque Pablo ha tenido discernimiento. Es porque Pablo lo ha observado. Es porque esa persona tiene buen testimonio. Se ha portado bien y Pablo dice, bueno, mira, acompáñame tú, acompáñame tú. Y seleccionaba a aquellos que le iban a acompañar en ese viaje. Hubo uno que seleccionó. Y escribió en las cartas y le dijo, hermanos, quiero decirle, que me he quedado solo porque Demas ha amado al mundo y me ha dejado. Esto es duro, ¿eh? Pablo está escribiendo en una carta a un creyente que ha preferido irse amando al mundo y abandonando el Evangelio y el llamado de Dios. El estar al lado de Pablo. Que fíjense ustedes que estar al lado de Pablo creo que debería despertar y avivar el fuego que hay en nuestros corazones. Es como la persona que dice, si yo estuviera en esa iglesia, si yo tuviera ese pastor, si yo fuera a esa misión, si yo estuviera en aquel lugar, fuera diferente. El fuego de Dios ardería en mi corazón. Qué triste cuando te expresas de esa manera. Porque entonces estás determinando el lugar para que el fuego de Dios arde en tu corazón y estás limitando el poder de Dios. El fuego de Dios va a arder donde quiera que esté porque nosotros somos hijos de Dios donde quiera que estemos. No es con quien andemos. Hombre, sí puede ser que aprendamos, claro que sí. Podemos aprender, vivir experiencia y eso puede aumentar. Pero lo que más aumenta nuestra fe y el fuego de estar con Dios y la pasión es la intimidad con Dios y acercarnos a su Escritura. Eso es lo que verdaderamente llena nuestro ser. Porque aquí vemos un hombre que estuvo con uno de los grandes hombres, que era Pablo, y sin embargo eso no le bastó a él, sino que se fue detrás de este mundo. Y hay personas que vienen a la iglesia, hay personas que levantan la mano, hay personas que leen las Escrituras, pero no han tenido un encuentro con el Señor. Vienen a la iglesia, pero su corazón está en el mundo y siguen amando el mundo. Así como el pueblo de Dios, cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, ellos seguían pensando y su mente estaba más en Egipto que lo que estaba haciendo el Señor en su vida. Le estaba haciendo milagros, le mandaba maná, le mandaba codornice. Había una columna de fuego que los calentaba y los guiaba por la noche y una nube que los cubría durante el día. Su vestidura no se desgastaba, no tenían enfermedad, era alucinante los milagros que Dios estaba haciendo en su vida, pero ellos preferían seguir deseando lo que Egipto le daba. Su corazón seguía volcado en las cosas de Egipto. Y muchas veces hay personas que vienen a la iglesia, que escuchan sermones, pero sus corazones siguen en el mundo, siguen amando el mundo y siguen teniendo esa lucha con el mundo. ¿Por qué? Porque no has volcado tu corazón al Señor plenamente. Porque no has entregado tu vida plenamente al Señor. Y por eso es que Juan escribe esta carta y exhorta a los hermanos y dice, hermanos, no améis al mundo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Fíjate, no amen el mundo, el sistema, lo que está dando el mundo, pero tampoco amen las cosas que están en el mundo. No amen esas cosas que están en ese mundo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todo lo que está en el mundo perecerá, pasará. Y hay gente que se agarra a esas cosas del mundo y viven atormentados, viven preocupados. ¿Por qué? Porque es que me han dado una herencia, estoy luchando, estoy luchando. Ponle las manos de Dios. Si es de Dios, déjame decirte algo, nadie te lo quita. Si eso, Dios quiere que sea tuyo, nadie te lo va a quitar. Si esa casa, Dios quiere que sea tuya, nadie te la va a quitar. Si ese coche es tuyo, nadie te lo va a quitar. Ese trabajo es tuyo, nadie te lo va a quitar. Deja de estar luchando por aquellas cosas que están en el control de Dios. Ponlo en las manos de Dios. ¿Y sabes por qué verdaderamente deberíamos de preocuparnos y de poner de primer lugar esas almas que se están perdiendo? ¿O es que acaso es más importante las cosas de este mundo que tu familia que está a tu alrededor, tus hijos, tu marido, tu esposa o tus tíos, tus padres, tus abuelos que no han conocido a Cristo? ¿Qué es más valioso para ti? No améis al mundo. El mundo te desconcentra, el mundo te distrae, el mundo te quita. ¿Cuál es el objetivo que tú y yo tenemos en este mundo? El propósito por el cual el Señor dice, déjalos en este mundo. No te pido que los quites. ¿Por qué? Porque a través de ellos van a predicar el Evangelio, a través de ellos muchas almas se van a convertir. Ellos van a llevar el Evangelio, van a llevar a través de su testimonio, van a reflejar que son hijos tuyos. Pero sin embargo Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Pero Anderson sabe algo. Si yo no lucho, si yo no me esfuerzo, si yo quizás dejo las cosas en las manos de Dios y mi objetivo es servir a Dios, yo voy a perder muchas cosas. ¿Vale? La Biblia lo dice también, que si hay alguien que pierde algo por causa de mi nombre, yo lo recompensaré cien veces más. ¿Quieres que te diga algo? Si llegas a perder algo por causa del Evangelio, bienaventurado eres. Gózate en la presencia de Dios, porque Dios bendice ese acto. Dios bendice ese acto. De poner primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y nos dice tres cosas. Los deseos de la carne, o sea, los malos deseos del cuerpo, lo que demanda la carne. Y hay una lista que dice, esas obras, cuáles son esos deseos que provienen de la carne, que dice que se ve en el mundo, que hay mucho en el mundo. ¿Quieres que la leas? ¿Se la puedo leer? Se encuentra en Gálatas. Gálatas 5.16, miren lo que dice. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay una lucha, ¿te das cuenta? Y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras, miren, estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Escuchen bien lo que voy a decir, por favor. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las cosas que se ven en el mundo. Esas son las cosas que vamos a ver en el mundo. Los deseos de la carne, lo que es normal. Tú das esa lista en el mundo y dices, uff, sí, bueno. Si te contara de todos ellos, me veo reflejado en casi todo. En el mundo es normal. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra nos enseña que el mundo irá de mal en peor. Que lo bueno lo verán malo y lo malo lo verán bueno. Y dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Algunas de estas cosas que estuvimos leyendo quizás dice, uff, hay una que... ¿Celos? ¿Cómo estás de celos? ¿Ira? ¿Qué tal está tu ira? ¿Envidia? Pues hay una lista muy grande, que eso proviene de la carne. En la cual la palabra nos exhorta que debemos es avivar el espíritu y sujetar la carne. Y donde en el mundo se va a encontrar esto libremente. Libremente lo vamos a encontrar. Esos son los deseos de la carne. Y después vemos los deseos de los ojos. Esa es otra. En la carne, en el mundo vamos a ver los deseos de la carne. Pero también algo que se ve en el mundo es los deseos de los ojos. Codicia. Quiero, quiero, quiero. Y el hombre cree que entre más pueda tener las cosas, va a estar más satisfecho. Y no se da cuenta que cada vez que tiene quiere más. Y quiere más. Y no hay una satisfacción absoluta. Para poder tener una buena satisfacción absoluta, solo Cristo puede llenar eso. Sin Cristo no habrá nada ni nadie que pueda llenarlo. Pero en el mundo lo que ven quiere. Lo quiero. Y ahí está el error. Que estamos viendo. ¿Qué es lo que ves cada día? La televisión. Es tremendo ver la televisión. Cada vez que prendemos la televisión es un bombardeo. Venga, venga, bombardeo. Y cosas tremendas y fuertes. Que a veces cuando estoy con mis hijos me tengo que apagar la televisión. Porque ya es tremendo lo que están diciendo. Ya no hay horario de niño, no niño. Ya están lanzando lo que sea a cualquier hora. ¿Qué vemos cuando damos un paseo y caminamos por ahí? ¿Qué es lo que vemos? Es tremendo lo que se está llevando en este mundo. Pero tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Porque muchas personas y hombres de Dios cometieron errores por poner su mirada donde no debían. Y uno de ellos fue el rey David. Dicen, no, yo puedo. Hermano, tranquilo que yo sé lo que veo. Sí. Ya. Un hombre conforme al corazón de Dios puso su mirada en un lugar equivocado. Y eso le llevó a cometer un adulterio y un asesinato. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Un hombre. Un hombre. Dice que empezó a ver algo. Tesoros de lo que habían conquistado en ese momento. En los cuales tenían que quemar y quitar. Dice que miró, codició y tomó. Tomó un manto. Tomó oro. Lo escondió. Y ese acto que hizo. Hizo que mucha gente muriera en una guerra. Y ese era acá. Cuando Josué mandó a pelear. Dice, bueno, este lugar es pequeño. No hace falta que vayan muchos. Muchos fueron avergonzados porque perdieron la batalla. Josué no entendió lo que había pasado. ¿Y qué había pasado? Que había entrado el pecado en el corazón de un hombre porque puso su mirada donde no debía. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Porque Satanás tentó a una mujer y le dijo, ve. Ve. ¿Has visto este fruto? Ella caminaba todos los días por ahí, por ese lugar. Caminaba al lado de ese fruto. Pero no le tentaba. Hasta que vino Satanás y le tentó. Y después dice que él cuando lo vio, codició. Tomó. Tengamos cuidado con lo que estamos viendo. Tengamos cuidado con lo que nuestros ojos están viendo. Dice que si nuestro ojo es de tropiezo, quítatelo. Eso dice la palabra de Dios. No es para que lo hagas literal y decir, uf, yo estoy que me lo arranco. No, hermano. Esto es que nos está diciendo que seamos radical en el aspecto de tomar decisiones. Tenemos autoridad y podemos tomar dominio propio en nuestro ser. De decir, ya basta. No voy a permitir que por mis ojos sigan entrando este tipo de mensaje y cosas que están haciendo daño a mi espíritu. Porque en el mundo sí le da libertad a todo lo que ven. Y muchos son capaces de hacer lo que sea por obtener lo que han visto. Caprichosos, orgullosos y codiciosos. Y otra cosa que dice, la vanagloria de la vida. La misma palabra dice, una gloria vana, superficial. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? Este vale mucho por lo que tiene, ¿verdad? Tanto tienes, tanto vales. ¿Sí o no? Ahí viene fulano. Le abren la puerta. Bienvenido. Un restaurante fino. Mira quién está entrando. Abrele la puerta. Pero si no hay algo económico que te respalde, amigo, hay puertas que se te van a cerrar por el hombre. Pero gloria a Dios que nosotros no somos por lo que tenemos, sino somos porque somos hijos de Dios. Da igual si tenemos o no tenemos, nosotros seguiremos siendo hijos de Dios. El Dios del oro y de la plata. El que es poderoso en todas las cosas. Porque podrás tener mucha riqueza, pero déjame decirte algo. Tu riqueza no podrá comprar muchas cosas que el hombre no puede hacer. Va a llegar a un límite que aún la ciencia no va a poder alcanzar. Y solamente ese milagro lo puede hacer Dios. Solamente él puede intervenir en eso. Y mucha gente tiene que humillarse y reconocer el poder de Dios. Y damos gracias a Dios que lo tenemos a él. Y si lo tenemos a él, lo tenemos todo. Todo. Pero en este mundo es así. Este mundo no hacen las personas sino luchar para poder alcanzar a muchas personas. Para que sea conocido a través de las redes. Para ver cuánto me están siguiendo. Y todo es algo tan vano y tan superficial. Porque dentro de ellos ni siquiera es la cuarta parte de lo que presumen en las redes sociales. Se visten bien para tomarse una fotografía, pero después se la pasan llorando en una habitación. Se toman una foto con un buen plato, pero cuando comen no son saciados. Y andan tristes todo el santo día. Solamente viven de cara al público y por dentro están totalmente contaminados, solos, con ganas de quitarse la vida. Y su sentimiento depende de cuántos lines o cuántas personas le siguen en las redes. De qué tristeza tener una vida así tan superficial. Qué tristeza vivir así. Doy gracias a Dios que nosotros como hijos de Dios lo que queremos y espero es agradar a Dios sin importar lo que pueda opinar las demás personas. Me da igual si me critica o no me critica. Me da igual si me dice este mensaje estuvo aburrido. O mañana me dice qué mensaje más bueno. Me da igual porque cuando yo comencé a predicar el evangelio, una de las cosas que me dijo el pastor y me lo grabé a fuego en mi corazón es, Anderson, quiero que sepas algo. Que cuando predicas el evangelio lo haces para la gloria y la honra de Dios sin importar lo que el hombre te diga. Porque muchos te aplaudirán, pero otros te amenazarán. Muchos te criticarán y otros te dirán qué buen mensaje, pero recuerda algo, que todo lo que haces lo hace para Dios. Y yo predico de tal manera, así estén en este momento, la iglesia llena esté por la mitad o venga uno. Compartiré con la misma pasión el evangelio. Porque yo sé que lo hago para la gloria de Dios. Y esa es la diferencia que tenemos que tener nosotros con el mundo. Que la gloria se la lleva a Dios. En cambio cuando la gloria se la quiere llevar el hombre, entonces se le llama vana gloria. Un hombre que pudo presumir de muchos trofeos, muchos títulos, muchas cosas que ha ganado en el fútbol. Hoy sale en la noticia que el club lo ha despedido. Lo ha despedido. Y muchos de los futboleros saben del que estoy hablando. Del Real Madrid, ¿verdad? Lo despiden, ya está. Ha caducado. Necesitamos otro fichaje que nos dé más dinero. ¿Por qué? Porque las personas comienzan a valer. Comienzan a tener dinero. Se dejan vender cada persona en este mundo. Pero nosotros no vamos a vender nuestra primogenitura. No vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lenteja como lo hizo un hombre. Que perdió la bendición de Dios. No la vamos a perder. Porque sabemos quiénes somos en el Señor. Y entonces, ¿qué vemos en el mundo? Los deseos de la carne, eso es lo que da el mundo. Los deseos de los ojos y la vanagloria. Eso proviene del mundo. Pero fíjate lo que dice. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece, permanece para siempre. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? ¿Tú haces la voluntad de Dios? Gloria a Dios. Hay personas que dicen, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero hacerla. No entiendo. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer, Anderson, para la voluntad de Dios? Bueno, te voy a dar un texto que te puede ayudar. Romanos 12. Romanos 12.2. Fíjate lo que dice. No os conforméis a este siglo. En pocas palabras, no te amoldes. No te adaptes a este mundo o a estos tiempos. Para que entiendan. Aquí la palabra nos está exhortando que no debemos ir a lo que está pasando en este mundo. ¿Qué quiere decir? Que vamos en contra del sistema de este mundo. No debemos adaptarnos a este mundo. Sino transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber una transformación, una metamorfosis. ¿Sabes qué es eso? Que ha habido una transformación completa. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, comenzamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Y esa es la transformación que tiene que haber. Una renovación en nuestro pensamiento y nuestro entendimiento. No podemos vivir como antes vivíamos en el mundo carnalmente. Ahora tenemos que vivir diferente. Vivo por fe. Vivo en santidad. Vivo para agradar a Dios. Y ahora lo que antes pasaba en la carne, ahora lo vivo en el espíritu para agradar a Dios. Esa es la renovación que tenemos que hacer. ¿A través de qué? De las escrituras. Cuando nos acercamos a la escritura empezamos a entender muchas cosas y conocemos la verdad. Entonces la verdad nos hace libre a muchas cosas y comprendemos muchas cosas que antes no entendíamos. Y comenzamos a renovar, a renovar nuestro entendimiento. ¿Y para qué renovamos nuestro entendimiento? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te he dado una pista, te he ayudado. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Tienes que ser renovado tu entendimiento para que puedas entenderla. Y el entendimiento se va renovando a través de las escrituras. Y no adaptándote y yendo detrás de este mundo. Al contrario, rechazando lo que te ofrece el mundo y buscando las cosas de Dios. Y entonces vas a entender. Vas a entender muchas cosas. Y vas a comprender muchas cosas. Y vas a aprovechar el tiempo. Vas a empezar a aprovechar bien el tiempo para Dios. Porque has entendido lo que significa este versículo. No podemos adaptarnos al mundo. Anderson, pero es que el mundo me está ofreciendo, el mundo me está diciendo, el mundo. El mundo nos va a decir muchas cosas, hermanos. Pero ¿sabes algo? Ante el mundo está la palabra, la obediencia a nuestro Dios. Y entonces tendremos el respaldo de Dios. Da igual lo que pueda pasar en este mundo. El mundo va de mal en peor. No pongas tu confianza en las cosas de este mundo. No pongas tu confianza en los políticos, en los presidentes, en las ayudas, en lo que pueda darte el mundo. No pongas tu confianza en ello. Tu confianza está puesta en Dios y entonces Dios abrirá puertas. Dios te bendecirá. Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades cuando confiamos en Él. Y no ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo. Santiago 4.4 Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Aquí el Señor nos está exhortando muy duro. ¿Y cómo soy yo? Si soy amigo del mundo o no soy amigo del mundo. Te hago una pregunta y no me respondas. ¿Cómo te sientes cuando hablas con una persona que no conoce de Dios? ¿Puedes instalar una conversación fácil sin sentirte mal? ¿Puedes estar bien delante de un grupo que no conoce de Dios? ¿Te puedes mover con libertad y la gente no reconoce que eres un hijo de Dios? Hay un problema si eso pasa. Pero cuando nosotros nos sentimos incómodos, cuando estamos hablando con un amigo o una persona o familiares que no conocen de Dios y empiezan a instalar ciertas conversaciones que tú dices, esto no me gusta, no me agrada esta conversación, me siento incómodo en esta conversación, perdónenme pero me voy a levantar, disculpen pero no comparto lo que estáis hablando. Yo quiero decirle una cosa, o interrumpes la conversación para llevarle la luz de las Escrituras y reflejar qué es lo que le agrada a Dios. Muchas veces lo he hecho y la gente se ha reído y se ha burlado de mí, me han rechazado y no han querido hablar conmigo. Pero ¿sabes? Lo dije, hablé y anuncié. Lo demás le toca a Dios. Yo hice mi parte. ¿Y tú? ¿La has hecho? ¿O te has quedado callado para ser aceptado en medio de tu familia? ¿O te has quedado callado para ser aceptado en tu trabajo? ¿O te has quedado callado para ser aceptado en ese grupo? No caigas en ese error. Tú no sabes si mañana no vas a seguir con vida y te puedes arrepentir de decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no fui valiente y le prediqué? ¿Por qué no fui valiente y le dije que Cristo le ama? ¿Por qué no fui valiente de decirle que tú puedes cambiar y transformar ese corazón aún con odio y con rencor que pueda tener? ¿Por qué no lo hice? Porque muchas veces puede más el orgullo, muchas veces puede más el sentimiento de un hombre que la voluntad de Dios. Y el Señor dice que no solamente debemos amarle a Él, sino también a nuestro prójimo, pero el Señor va mucho más a ello y dice, ama a tus enemigos. ¡Ámalos! Porque cuando tú amas a tus enemigos, estás demostrando que eres un hijo de Dios y marcas la diferencia. ¿Llegamos a eso? ¿Llegamos hasta esa altura? ¿Cuántas cosas debemos examinarnos? Y quiero terminar con este texto. Primera de Timoteo 6. 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Esto es muy importante. La piedad acompañada del contentamiento. Pablo dijo, hermanos, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es importante que tú y yo aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación en lo que estemos viviendo. Porque nada hemos traído a este mundo. ¡Nada! ¿Quién nació con un coche? ¿Quién nació con una casa? ¿Alguien nació con un objeto? ¿Con dinero? Pronto nacerá mi hijo. Ya está ahí en la incubadora, ya está, ¿cómo se dice? Calentadito ahí. Para salir. Si Dios quiere, dentro de tres semanas puede ser que ella esté con nosotros. Pero ¿sabes algo? Van a ser desnudos. Desnudos. Sin nada. Y así nos vamos. Sin nada. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. Seguimos. Seguimos. Así que teniendo sustento y abrigo. ¿Alguien no ha comido hoy? Todos han comido, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Desnudo? No veo a nadie. Gloria a Dios. Menos mal. O sea que sustento, comida y abrigo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Estás contento? ¿Sí? O te estás quejando porque tienes sustento y abrigo. Seguimos. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. O sea, está hablando de creyentes. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados mucho, de muchos dolores. O sea, fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque pusieron su mirada en el dinero, en las cosas de este mundo, antes que el llamado y la voluntad de Dios. Recuerda, hemos venido a este mundo desnudo y desnudo nos vamos. Que verdaderamente nos preocupemos o nos ocupemos en hacer la voluntad de Dios. Y cuántos ministerios, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos matrimonios que Dios los usó grandemente, se extraviaron por buscar las cosas de este mundo y fue grande su ruina. Que verdaderamente pongamos nuestra mirada en las cosas del Señor y no estemos presumiendo de tantas cosas pasajeras, tantas cosas vanas. Si lo tengo, gloria a Dios. Y si no lo tengo, Señor, gloria a Dios. Como dice tu palabra, sustento y abrigo. Me tengo que alegrar, yo me voy a alegrar. Y a veces mi orgullo me cuesta, pero me voy a aprender. Como Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Tú y yo tenemos también que aprender. Y para poder aprender, necesitamos experimentar y vivir situaciones en nuestra vida para decir, Señor, he aprendido a contentarme en la escasez. Porque la viví. Y mi matrimonio se forjó aún más. Y mis hijos buscaron más. ¿Por qué? Porque en medio de la necesidad aprendimos a contentarnos en medio de ella. En la abundancia también aprendimos a contentarnos. En todo hemos sido preparados por ti. Porque, ¿sabes algo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo crees? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que le des gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque nos rescató de este mundo, ¿sabes? Este mundo está condenado. Este sistema está condenado. Satanás está condenado. Y él no hace otra cosa que tentarte. Como lo hizo con Jesús. Dios, si postradres, si apostrado me dorares, todo este reino será tuyo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Iglesia, no hay nada más precioso, no hay nada más maravilloso que saber que el Señor nos ha rescatado de este mundo. No sigamos amando las cosas de este mundo. No sigamos poniendo nuestra mirada de las cosas de este mundo. El Señor nos ha cambiado, nos ha transformado y Él quiere que seamos renovados en nuestro pensamiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Dios está contigo, está conmigo y el mundo te va a ofrecer muchas cosas y el mundo te va a abrir puertas y el mundo te va a tentar y te va a decir, mira este trabajo. Y vas a ganar mucho dinero y vas a ser popular, vas a ser conocido, pero no vendas tu primogenitura por un plato de lenteja. Mejor es tener la bendición de Dios y bocado seco que abundancia y no esté Dios en nuestros corazones. ¿Por qué tenemos que poner muchas veces nuestra mirada en este mundo? ¿Por qué tenemos que ver tantas cosas de este mundo y no escudriñamos y buscamos lo que Dios quiere, que quiere hacer en nuestras vidas? ¿Por qué no aprovechamos el tiempo? Y como he empezado este mensaje, si hoy el Señor se presenta y nos dijese, ¿sabes algo? Mañana estarás conmigo. Ya no seguirás en este mundo. No vas a estar con tus hijos. No vas a estar con tu esposa. No vas a estar con tu esposo. No vas a estar con tus padres. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿En qué saldrías corriendo? ¿Qué sería lo primero que harías sin que pasara más tiempo? Hazlo ya. Hazlo ya. Porque en verdad no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en este mundo. No lo sabemos. El Señor cuenta una historia. Una historia que cuando yo la leo a mí me sacude mucho. Dice que había un hombre, un hombre muy pobre, lleno de lepras, que codiciaba, quería, quería comer las migajas que caían de los banquetes de un hombre rico. Este hombre, su nombre es Lázaro. Ambos con una vida totalmente diferente. Uno muy pobre de tal manera que era un mendigo, mendigaba. Y otro tan rico que vivía de lujos y placeres. Ambos han muerto. Uno se va al Hades. El otro se va con Abraham. Y el que se va al Hades dice que ardía fuego y era atormentado. Y le dice, Padre Abraham. Manda a Lázaro para que moje su dedo. Y lo ponga en mis labios porque tengo sed. Estoy siendo torturado en este infierno. Y dice que Abraham le dijo, ambos tuvieron su vida. Y tú has ido abajo al infierno y él ha subido aquí a la presencia mía. Él no puede descender abajo y los que están abajo no pueden subir aquí. Y le dijo, escucha bien. Padre Abraham, envía a Lázaro para que les hable a mi hogar, a mi familia, a mis cinco hermanos. Él se preocupó por su hermano. ¿Y por qué no lo hizo en vida? Porque es peor morir y ser condenado para decir, envía a mis hermanos. Yo no quiero ver a mis hermanos aquí atormentados conmigo. Envíalo. Y el Padre Abraham dice, no. Porque a Moisés y los profetas tienen para que no sean condenados como tú. Y él le dijo, Señor. Si tú enviaras a Lázaro, ellos quizás se darían cuenta que ha resucitado alguien entre los muertos. Y el Padre dijo, si no creen en Moisés y en los profetas. Aunque alguien resucite entre los muertos, no creerá. Esto es duro. Este hombre se preocupó por su familia cuando ya no podía. Pero tú y yo estamos a tiempo. Antes de estar en la presencia con Dios, vamos a predicar el Evangelio. Y vamos a tocar esos corazones. Y vamos a orar como nunca antes hemos orado por esos seres queridos. Por aquellas amistades, por aquellas personas que queremos tanto. Para que el Señor toque, cambie, transforme y sean salvos en el nombre de Jesús. Porque si a ti esta historia no te sacude y te zarandea, a mí sí. Y yo conozco muchas personas de mis familias a las que me gustaría que estuviesen rendidos a los pies de Dios. Muchos familiares míos me conocieron antes de ser cristiano. Y me escriben y me dicen, Anderson te vi por internet, buen mensaje. Y digo, sí. ¿Pero quieres aceptar a Cristo? Porque si el mensaje, por muy bonito que te haya aparecido, no trae convicción de pecado. Si el mensaje no sacude tu ser. Entonces, ¿de qué sirve un buen mensaje? Si la palabra lo que quiere es verdaderamente traer arrepentimiento a los corazones. Y que los corazones se entreguen al Señor. Y yo quiero que ahí donde estés. Levantemos una oración. Por aquellas personas que le hemos predicado el Evangelio. Dios mío, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos rescataste, Señor, de este mundo. Y quizás muchos, Dios mío, estábamos solos, sin sentido, Señor, en esta vida. Con un vacío en nuestros corazones, Señor. Que experimentamos tantas cosas en este mundo, Señor. Y jamás será saciado ese vacío. Pero tu infinito amor y misericordia, Señor, entró a nuestras vidas, a nuestros corazones, Dios mío. Y tuvimos un encuentro personal contigo, Señor. Y ha entrado el gozo. Ha entrado la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones, Señor. Y ahora vivimos diferente. Vivimos una vida en victoria, en gloria, en triunfo. Gozoso, Señor. Porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero, Señor, queremos que muchas personas más puedan experimentar, Señor, este encuentro. Este encuentro tan, tan precioso, Señor. Ayúdanos. Danos sabiduría, Padre. Para que cuando prediquemos, anunciemos el Evangelio, Señor, sea tu espíritu trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre esos corazones. Dios mío, ayúdanos. Solo tú, Señor, puedes hacer ese milagro. No es cuestión de palabrería. No es cuestión de expresar muchos textos, Señor. Es cuestión de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Porque la salvación no es algo que se hereda, Señor. La salvación es algo íntimo, Señor. Es personal, Dios mío. Y rogamos y te pedimos, Señor, por tu misericordia que toques, Señor, la vida de nuestros hijos. Que ellos tengan un encuentro personal contigo. Cuídalos y guárdalos de este mundo, Señor. De cualquier persona que venga a hacerle daño, Dios mío. Rogamos por sus vidas, Señor. Rogamos por los hijos de ellos, Señor. Y los hijos de los hijos, Dios mío. Por nuestras descendencias, Padre. Señor, ruego por los matrimonios. Yo te ruego, Padre, para que seas tú trayendo unidad en un matrimonio, Señor. En estos tiempos donde ha habido tanta división, Señor. Tanta discordia, tanto conflicto, Padre. Porque se ha perdido el temor de Dios, Señor. Y cada uno vela por los suyos, Señor. Y se ha olvidado aquellas palabras. Aquellas promesas que dijeron junto a tu presencia. Estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. Ayúdanos, Dios mío. También quiero rogar por nuestros padres. Que te conozcan, Señor. Que a través de nuestro testimonio y nuestras vidas ellos puedan darse cuenta, Dios mío, Santo. A quien servimos. Señor, te pido por la familia en la fe. Por la iglesia en todas partes de este mundo. Por mis hermanos que están siendo perseguidos, Dios mío. Y están arriesgando su vida por causa del Evangelio, Dios mío. Ruego para que fortalezca su fe, Señor. Para que perseveren hasta el fin, Dios mío. Porque ellos no son de este mundo como no lo somos nosotros. Y por eso son aborrecidos y perseguidos. Y te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por permitirnos, Señor, caminar libremente con las Escrituras, Señor, en nuestras manos. Por venir y adorarte, Señor, en un lugar libremente con las puertas abiertas. Gracias por tener esa libertad, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a no caer en esos lazos de este mundo. Y que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Porque tenemos lo más grande y maravilloso en nuestras vidas. Es tu presencia en nuestros corazones. Ese es el sentido de nuestra vida. Por eso te alabamos y te adoramos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno.